Buen día familia, espero que hayan amanecido muy bien, que todos todos hayan pasado una noche muy bonita y pues yo aquí ya hoy es viernes gracias a Dios, ya hemos terminado con esta semana aquí son las 11 y 25 minutos de la mañana, pues yo fui y trabajé, hace media hora que llegué aquí al piso y pues familia, vean ya se ha terminado la semana, pero también ya se va terminando el mes de febrero o sea que démosle gracias a Dios por esto, porque Dios es bello, maravilloso con todo lo que nos da, verdad pues bueno familia, yo les había comentado en un video que puse, lo vieron ayer creo ayer, hoy es viernes, no lo ven hoy, porque apenas lo hemos subido, lo hemos hecho anoche pues entonces familia, con esto de que les comenté que encontré un lugar, una tienda donde venden la verdura muy económica pues entonces al ver que tengo el tiempito ahora, pues voy a ir, ya tengo el carrito listo, miren familia ya tengo aquí el carrito de la compra, ya lo tengo aquí, voy a ir a comprar la verdurita lo que necesito así en verdurita y pues también mirando lo que tengo de dinero entonces así mismo voy a comprar, me voy a ir caminando, no me voy a ir en el autobús me voy a ir caminando porque pues quiero caminar, está bonito el día, no hace ni mucho frío pero no me apetece irme en autobús, pues entonces familia, vámonos, me van a acompañar a ver que es lo que voy a comprar y cuánto es que me va a costar lo que vaya a traer en verdura miren familia, ya así voy vestidita, con la sudadera, miren que bonita me ha quedado llevo este pañuelito porque no está tan frío, entonces no quiero llevar de esos pañuelos gordos que pues son muy calorosos y así vamos familia, miren vamos a comprar la verdura bueno familia, aquí vamos ya miren, les muestro cómo está para caer agua, miren hacia allá miren amiguitas cómo está el día hoy aquí en mi ciudad, miren miren se ven varias nubes como si fuese a llover así un fresquito como brisnoso como lloviznos unas lloviznitas menuditicas y pues así está, a ver y aquí ya pueden ver la construcción de estas calles cómo van, miren muy adelantadas miren qué bonito se ve está hermoso el día hoy me encantan a mí los días así que se sienta como ese ese aire de lluvia hasta se huele, huele a lluvia y cómo les parece que anoche ha caído pero una lluvia fuerte, fuerte con rayos, truenos impresionantes yo salí del trabajo como a las ocho no, a las siete y media y me fui al piso de mi hijo estuve con él como hasta las nueve y media pero cuando yo fui a salir de allá para el piso mío eso una lluvia fuerte, fuerte pero así salí y me he venido aquí al piso y claro cuando llegué al trabajo esta mañana yo había limpiado cristales y todo el lunes el lunes había limpiado cristales en los balcones y todo pues hoy me tocó otra vez volver al lunes y todo porque cae esa lluvia como como pantanosa es que está muy nubado miren cómo está el cielo miren está bien en capota pero bueno familia vamos a caminar son por ahí 15 minutitos de caminada para ir a comprar esta verdura estoy contenta familia porque tuve el tiempo el tiempo miren pues familia les doy este hermoso miren que maravilloso como se ve este río está todo alborotoso del agua que cayó anoche porque me dio bastante agua pero miren que lindo así esto esto no tiene precio familia estas vistas miren que lindo todo es hermoso ¿verdad? para mí es que para mí yo ya voy para 14 años aquí y les cuento que todo esto me encanta y les cuento que todo es hermoso ay que lindo venimos venimos ya en cinco minutos estoy allá en río ya voy llegando hace aire fuerte fuerte y frío miren familia ya hemos llegado a la a la tienda y llama frutas y verduras frutas y verduras ahí es donde voy a comprar ahora la verdurita familia aquí vamos aquí vamos aquí aquí acá Gracias. Bueno, familia, voy contenta porque me rindió el dinerito. Qué belleza este negocio para uno comprar verduras y frutitas. Son 15 minutos de caminada para venir y otros 15 para ir. Media horita, familia, pero vale la pena. Mira, qué maravilla esa tienda ahí porque todo, todo es muy económico. Yo ahora les voy a mostrar cuando llegue a casa lo que he comprado. Y voy a apurar el paso porque me parece que no tarda en ponerse a llover. Está muy bien escuro. Bueno, familia, ya estamos en casita. Voy a ponerle a tu mano a la gatita. A ver, a ver. ¿Ve? Ponle a tu mano. Y pues, ¿qué les cuento? Me vine muy contenta a viajar de esa tienda, familia, porque ya les voy a mostrar que fue todo lo que he comprado. Y después les daré el precio. Miren, familia, he traído este manojo. Esto es como un kilo de cebolla. Esta cebolla es muy parecida a la cebolla que usamos en Colombia para hacer los guisos, los sofritos. Y aquí le llaman calzón. Entonces, compré este kilo de esta cebolla. Compré estos champiñones. Estos dos calabacín, que están bastante grandes. Miren qué tamaño de calabacín. Perejil. También traje más platos, porque ya los que había traído esta semana, pues ya están así bien maduritos. Entonces, estos aguantan para la próxima semana. Ya estarán maduritos para comer. Mandarinas, cuatro mandarinas grandes. Cuatro mandarinas así de este tamaño, tan grandecitas. Manzanas también, cuatro manzanas bien grandes que están. Miren qué belleza de manzanas. He traído cuernos. He traído tres de cuernos. Y aquí vienen diez cebollas de esta cebolla redonda. He traído diez. He traído más patatas. De esta patata he traído ocho. Ocho patatas. Porque al haber comprado esta cebolla, voy a hacer un sofrito con esta cebolla y hago patata cocinada. Y después de que ya esté cocinada, le pongo el sofrito por encima. Entonces, quedan unas patatas guisaditas muy deliciosas. Que a mis hijos y a mí nos encantan. Estos son... No sé esto cómo es que le llaman. Miren, Ramírez. Pero es picocito. No mucho, pero sí. Es picocito. Y he traído tres pimentones verdes. Porque rojos ya no habían. Ya no habían pimentones rojos. También traje dos berenjenas grandes. Que están deliciosas. Miren qué color y bien... Bien tiernitas están. He traído dos de ajo. Y cuatro limones. Cuatro limoncitos. Pues esto es lo que he comprado también. De verduras. No traje más tomates porque aún tengo bastante tomate ahí en la... En la nivela. Y hay muchas otras cosas más para traer. Brocoli no había. Tampoco había coliflor. Entonces, por eso no trajo. Pero bueno, ya con esto me es suficiente. Ya para la próxima semana traeré el coliflor y el brócoli. Toca irles más temprano. Porque claro, a la hora que fui, ya pudieron ver ustedes también que les grabé. Esa tienda permanece llena, llena de gente. Porque todo es muy económico. Ya les voy a dar el precio de esta compra. Miren pues qué hermosura. Qué contraste de colores, familia. Lo que he comprado de verdurita. Miren qué hermoso se ve todo esto. Gracias a Dios. Aquí tengo para preparar buenas comidas esta semana, familia. Y aquí está toda la lista de lo que traje, miren, familia. Y el precio de esto es de 14 euros con 12 céntimos. Miren pues, familia, qué económico me ha salido esta verdurita. Bendito sea Dios. Pues sí, familia, valió la pena la caminada. Ya pueden ver que no es mentira lo que les digo, que es bastante económico allá. Pues entonces, familia. Ya con este videíto, con lo que he grabado hoy, familia, me despido. Ya me voy a poner a organizar toda esta verdura, a limpiarla, a ponerla en su sitio. Y pues que tengan un bonito día, familia. Yo les cuento que para mí, hoy va a ser un día de hacer muchas cosas, pero aquí en casita. Porque ya hoy en la tarde, no, no tengo que ir a trabajar. Ya pues fui en la mañana y pues ya en la tarde no tengo que ir. O sea que me voy a dedicar a arreglar aquí esta verdura en la nevera. Y luego voy a recoger una ropa del tenderete, que tengo una ropa para recoger, para doblar. Y luego echaré ropas a lavar, pero también tengo que ir a comprar el jabón, porque no tengo jabón para la lavadora. Pues que tengan un bonito día, cuídense mucho y nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo vlog. Bendiciones, familia. Bye.